Hola, bienvenidos a otro vídeo más de mi canal. Me llamo Miriam, pero mis amigos me llaman Mimi, pero eso la mayoría ya lo sabe si no eres nuevo en el canal, claro está. Hoy traigo nuevas novedades, como por ejemplo, las lecturas que he terminado, las que estoy leyendo, las novedades que tengo. Y lo que voy a leer este verano. Así que, seguirme en mis redes sociales para más contenido o para saber mejor antes de hacer yo estos vídeos, porque las tengo hace tiempo. Y si queréis enteraros de todo, seguirme en mis redes sociales como Instagram, TikTok que hago vídeos, tengo mi blog o Twitter, en cualquiera os las dejo en la cajita de suscripción. Ahí, todo. Así que, vamos a ver las novedades que tengo y lo que he leído que me ha parecido. Lo siento por si se escucha más el ventilador que a mí, porque hace muchísima calor y si lo apago me asfisio. Así que, dentro intro y empezamos con el vídeo de hoy. Aquí tengo todos los libros que se me están cayendo encima mía. Pero bueno, este ha sido la última lectura que he terminado. Se llama El vals de las hadas malditas. Un libro de Gabriel Sánchez García Pardo. Y la verdad es que es un libro que he encontrado en la biblioteca, por eso tiene esto, claro está. La verdad es que me ha gustado muchísimo, es un libro de fantasía muy diferente a lo que suelo leer. Es autoconclusivo, que eso era lo que quería en este momento, no leer una trilogía o saga de fantasía, sino leerme un autoconclusivo, la verdad. Y me ha gustado muchísimo. La verdad es que la protagonista es genial. Pasan muchas cosas, el título lo dice, que es El vals de las hadas malditas, y significa que en este mundo como de fantasía, es un poco en plan policiaco también, porque tiene investigación para ver quién es el culpable y todo de los asesinatos. Que hay como una especie como de secta, por así decirlo, que van con máscaras, ¿vale? Y matan a gente que dentro de ellos sale como una luz mágica y se va volando y no saben hacia dónde. La verdad es que me hizo mucha gracia también que como una maldición está la canción de las hadas malditas, que si la escuchas o la cantas, la escuchas no, si la cantas o la terareas, te mueres. Así que la verdad es que al principio me gustó, me entretuvo, pero es que me acabó gustando muchísimo. La verdad es algo diferente que he leído y la verdad es que para leeros un libro de fantasía autoconclusivo, que esté bien, este es vuestro libro, la verdad. Os voy a enseñar ahora los libros que me estoy leyendo ahora, ¿vale? Haré un vídeo porque sé que a mucha gente le va a gustar, ¿vale? Pero, no lo he dicho, pero estoy leyéndome mi primer manga, es Death Note, ¿vale? Me lo han recomendado muchísimo, lo he encontrado en la biblioteca y he encontrado los 12 mangas de Death Note y empecé. Y como tienen como en plan de detectives, de policías y todo eso y oscuro y todo, la verdad es que me ha gustado, me está gustando mucho. Voy por el 9 como lo podéis ver, ¿vale? En plan, lo tengo que empezar porque he terminado hoy el 8, me faltan unos cuantos y cuando termine pues ya comentaré lo que me ha parecido más. La verdad, porque me está gustando mucho, aunque el 8 me ha parecido un poquito larguito, por así decirlo, que tampoco pasaba mucho, pero me ha gustado, me está gustando mucho la verdad. Otro que me estoy leyendo ahora es esta preciosidad, duelo de sucesión, el duelo de sucesión de Patricia García Rojo, el tercer libro y último de la trilogía del asesino de alfas. Estoy, mira todo lo que he puesto ya, estoy haciendo lectura conjunta y la verdad es que me está gustando mucho, voy por la mitad, bueno voy por más de la mitad, me falta un poquito. La verdad, espero acabármelo en nada y sinceramente es una historia de trilogía que os va a gustar muchísimo. La verdad es que a mucha gente, porque tiene como también de investigación, qué pasa, misterios también un poco, lucha, pelea, familia, todo tiene todo sinceramente y la verdad es que os va a gustar muchísimo. Así que cuando lo acabe haré un vídeo especial hablando de la trilogía de el asesino de alfas de Patricia García Rojo. Vamos a ver, tenemos novedades que yo he visto o me han llamado la atención en la biblioteca, que son mis próximas lecturas, porque estos son los que ya me he leído y me estoy leyendo. Así que cogí uno que lo vi en una tienda y no sé, no me convenció comprarlo todavía, porque las hipnosis no me llamaban mucho la verdad, pero es este que lo vi en la biblioteca y lo acabé cogiendo que se llama la hermandad de las brujas de Karman. Como veis, las hipnosis es que eran cuatro líneas y tampoco me empezó a llamar mucho la atención, aunque la portada es preciosa, la verdad. A ver si me gusta, no puedo decir nada. Es que a mí todo lo que salen de brujas y cosas de estas así misteriosas y magia, pues me gusta mucho, la verdad. Así que ya os contaré, porque después del asesino de acabar la trilogía del asesino de alfas, me voy a empezar este, porque es, como podéis ver, no es tan tocho ni nada. Y será más rápido de leer para el verano, también te digo. También tengo este que cogí de la biblioteca y se llama La Biblioteca de los Muertos. Este libro lo vi en una tienda, me enteré que era teología saga, no me los iba a comprar en ese momento. Y en la biblioteca lo encontré, lo vi y dije, ¿qué? Lo tengo que coger, porque aparte de que tiene creo que como investigación, exorcismo, maldición, y a mí eso me llama la atención y tengo que ver, ya os contaré cuando lo empiece, porque será un poquito largo, porque estamos en verano y no tengo tanto tiempo que leer como antes, la verdad. Y vamos con las novedades que me he comprado, por así decirlo, porque soy muy fan también, aparte de los libros de las series. Y cuando veo un libro que es de sobre una serie, yo tengo que ver de qué se trata para comprármelo, ¿vale? Y yo os enseñé que tengo el de embrujadas, que tengo como el libro de las sombras, ¿vale? Aunque he encontrado otro que es más bonito y más guay, más completo, lo que pasa es que no me lo voy a comprar, porque ya tengo este. Ya lo enseñé en otro vídeo, creo que dos veces ya, así que no os lo voy a volver a enseñar, la verdad. Está en Amazon, se llama Embrujadas, el libro de las sombras. Y tiene una portada verde, lo tengo por ahí en la estantería, pero no lo voy a sacar ahora. Y otro que encontré en la tienda es este, de Friends. ¿Por qué? Porque me encanta Friends. Y los únicos libros que han salido es la comida que tiene en toda la serie, con recetas y todo. Pero no sé de cocinar, así que no me llamó la atención y no me lo compré. Mi amiga tiene el trivial de Friends para jugar y está muy guay. Este libro de Friends porque me pareció muy guay, tiene los looks de los protagonistas, tiene como los chistes que vienen y tiene un test para ver qué personaje eres. Y la verdad está muy guay, pone guía no oficial, ¿vale? Es hecho para fans, la verdad. Y otro que sí que me lo tuve que comprar porque terminé la serie y me gustó muchísimo y ahora me estoy viendo el spin-off, es este libro todo hecho que me he comprado, del Bafi Verso, de Bafi Cazavampiros. La verdad es que necesitaba, necesitaba, como digo yo, necesitaba esta mierda. Porque me gustó mucho la serie, encontré libros pero la mitad eran en inglés y yo con el inglés como que no, sinceramente. Y encontré a este libro que lo ha escrito uno que es muy fan de la serie y a ver si os lo enseño porque Jolín, en serio, es muy tocho la verdad. Tiene ilustraciones tanto de Bafi como de Ángel, ¿vale? Y están mezclados porque en Ángel también hace crossover con Bafi y Bafi hace crossover con Ángel. Muchas veces, sobre la cuarta, quinta temporada, sí. Y la verdad es que trata de, pone el título, a ver si encuentro uno para no hacer los spoilers tampoco, la verdad, me gustaría. Ilustraciones que son muy bonitas, sinceramente. Está también, hablan de la película de Bafi, la antigua, con ilustraciones y todo, es que me encanta, encima pesa esto un quintal, la verdad. Pues nada, aparece esto, ¿vale? Aparece, bueno, aquí aparece el título, aparece el título del capítulo de que va la simnosis, ¿vale? Aparece el análisis de la simnosis, los personajes que salen, más o menos, como se llaman y todos los que salen. Y un montón, un montón de puntos de curiosidades sobre ese episodio, menciones que hacen de personajes, de series y más cosas que la verdad es que está muy bien y es muy completo. Y es el volumen 1, el volumen 1 porque no le da tiempo a poner todos los episodios de Bafi ni de Ángel, en plan, van a sacar un volumen 2 y sí, me lo voy a comprar, cómo no. Así que, bueno, no tengo más novedades por ahora, me estoy terminando el manga de Death Note y la trilogía de Asesino de Alfas y ya os he enseñado lo que me voy a leer a continuación. No es mucho por ahora, pero no voy a ponerme pendientes 20 libros y menos en verano. Así que os espero, espero que os haya gustado este vídeo, que me sigáis en mis redes sociales, Instagram, TikTok y todo para más reseñas, vídeos chulos y de todo. Y nos vemos en el próximo vídeo, así que adiós.